¿Qué es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos? Las Comisiones Unidas violaron un procedimiento y quisiera pedir a la Junta de Coordinación, como ya lo hice saber a través del presidente Silvano Aureoles, y lo hago saber a usted, presidente de la mesa directiva, que por favor cuiden los procedimientos, que hagamos esta observación a las dos presidentas de las comisiones que acordaron omitir la discusión de las reservas de Comisiones Unidas, violando el artículo 189, numeral 4, y que tenemos derecho los diputados a discutir en las comisiones antes de dictaminar totalmente cualquier iniciativa de ley. Que además, esta iniciativa trata de obligar al gobierno de la Ciudad de México exclusivamente a cuartar toda libertad de expresión y manifestación política. De la iniciativa que presentó el diputado fascista Sotomayor, ahora es cómplice también el PRI, y lo quisiera dejar muy claro, que a pesar de que aprueben esta ley, no van a obligar al gobierno de la ciudad a reprimir. Y por último, señalaría, termino con esto, presidente. Diputado Huerta, y también a los diputados del PRI, el jefe de gobierno, el gobierno de la ciudad hizo una consulta sobre el tema del metro, y hay un resultado de esta consulta. Diputado Huerta, esperemos que el PRI haga lo mismo en el tema energético. Creo, y lo digo con toda sinceridad, diputado Huerta, que usted no tiene la calidad moral para criticar al gobierno de la ciudad cuando su actuación en particular no ha sido transparente. Sí le quiero decir que de hoy en adelante, cada vez que no tenga razón, le voy a contestar cada una de sus acusaciones. Gracias.